La serie de televisión emitida entre 1977 y 1982, El Hombre Increíble, es quizás la personificación de la ira. David Banner, el protagonista, recibe una sobredosis de rayos gamma, sin saberlo, y en medio de la noche sufre un accidente que lo llena de ira, una ira que lo cambia físicamente y que es incapaz de controlar, convirtiéndose en el conocido hombre verde o Hulk, que luego Hollywood lo convierte en un suceso cinematográfico. Y aunque es ficción, ¿será que a veces nos convertimos en Hulks? Momentos de ira convertidos en pecado. La ira, muy relacionado con la avaricia y la soberbia, ¿verdad? Muy relacionado. Y con la envidia, por supuesto. La ira. Yo soy Dios. Yo tengo la verdad. Todos tienen que pensar como yo y actuar como yo. Y cuando eso no sucede, entonces yo me desespero y me tiro de los pelos y mando a todos los ejércitos del mundo a acabar a todo el mundo, lleno de rabia y echando chispas, porque yo el mesías salvador de Colombia y los demás no hacen lo que yo digo. Entonces yo me pongo histérico. Y aunque el irascible no se ponga verde como Hulk, sí sufre en su interior. La ira tiene una afectación catastrófica sobre las funciones hepáticas. Esencialmente y sobre su apoyo inmediato del hígado, que es la vesícula biliar. De ahí viene el cuento de Me saca la piedra. El hígado afectado también lleva a que la persona sea más irascible. Es un círculo vicioso. Entre más irascible sea uno, más se le afecta el hígado. Entre más afectado el hígado, más irascible se vuelve. Es difícil salir de ese círculo vicioso. La estrategia es la compasión. Hay quienes con ira pueden manejarla y ejercer un control, manifestar civilizadamente lo que les sucede. Sin embargo, el que expresa su ira rompiendo o tirando cosas se ve afectado del trastorno del control de los impulsos, que es una enfermedad psiquiátrica. Entonces no confundamos las cosas. El individuo que tira, que él rompe, que patalea, tiene un problema grave de control de impulsos, que sucede por supuesto dentro de la ira, pero esa falta de control de impulso se manifiesta también en adicciones, en la forma como come, como toma trago, etcétera, etcétera. Ira e intenso dolor, manifestaciones nada sanas que por el contrario perturban nuestro estado mental. Por eso, aléjese del irascible y mejor practique el opuesto, la compasión.